¿Qué tal amigos? Yo soy Cristi Yáñez y esto es El Taconazo. Vamos a hablar de la jornada número 6. Y primero tenemos que empezar con el primer lugar que sigue siendo el América. El América que lleva 16 puntos, llevaba todos los partidos ganados, pero se enfrentaron ante un Chiapas que gracias a Moe Muñoz no dejó que entrar el balón y terminaron empatados en la selva chiapaneca. Ya empiezan a tener rivales un poquito más fuertes. ¿Ustedes hasta qué jornada creen que llegará el América Invicto? Recuerden escribirme en arroba Crisbleu. Y el que estaba en número 2 ya bajó al número 3. El número 2 se lo queda Monterrey que viene jugando mejor, mejor, mejor y cada vez mejor. Y empiezan a temblar todos porque Monterrey ya le lleva un gol de ventaja al Atlas que se encontró en segundo lugar y ahora bajó al tercero. Pero esto porque perdieron el fin de semana en Pachuca contra un Alustiza que andaba conectadísimo. Esta delantera de Pachuca la verdad se me hace muy interesante. Creo que es el futuro de México. Aunque también el futuro de México creo que sigue en el Atlas. Y es Ponchito, que Ponchito González calladito, calladito, pero sigue jugando bastante bien. Y vámonos ahora con los de abajo. El que estaba abajo era el Cruz Azul, pero ya por fin, por fin pudo ganar en el Estadio Azul y le ganó al Querétaro. Otro que no andó tan bien, pero pues bueno, ya no perdió. Fueron las Chivas. Lograron sacar de churro el empate. También otros que sacaron el empate fueron los Pumas en un partido aburridísimo. Así que si no lo vieron, no se perdieron de nada. Los que sí me están preocupando un poquito es Morelia. No se ha hablado mucho de ellos, pero le metieron 5 goles los Tigres y están en último lugar con solamente 2 puntos. Así que Morelia anda de capa caída y la verdad o se ponen las pilas o ahí se ven. Pero el que ya se fue fue Rubén Omar Romano, que pues ya ni modo, ya le dijeron que muchas gracias en Puebla porque solo ganó un partido y fue el de la jornada número 1. Ya se fue, ahora ¿quién vendrá? El Chelis otra vez. Pues ¿quién va a salvar a Puebla aparte de Cuauhtémoc Blanco? Ustedes escríbanme en arroba Crisbleu. Y vámonos rápido con el número 1. ¿De quién quiere un hijo este fin de semana? Pues la verdad es que creo que a Lusquiza se va a llevar el número 1 o el hashtag quiero un hijo de... Porque metió un golazo donde la defensa del Atlas se quedó comiendo algunos pastes allá afuera del estadio Hidalgo. Recuerden escribirme en arroba Crisbleu y vamos al siguiente taconazo con la jornada número 7. Gracias. 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 Gracias.